Muy bien, las preguntas que se hacen personas del común es, ¿para qué ha servido la aclaratoria? Creo que los académicos estamos de acuerdo en decir, uno, para que haya el reconocimiento y la valoración de un territorio en el que se produce mejor café del mundo, de mejor calidad. Dos, que se enteren qué tipo de familias auténticas son las que se dedican a la caficultura. Y tres, porque es el producto de consumo uno de los más apetecidos y degustados en el mundo.